¡Hey! ¿Qué tal mi raza? Aquí andamos nuevamente con un besito más, esperando que sea su completo grado. Hoy vamos a andar recorriendo los pasillos del Panteón San Juan, para ver si vemos algunas manifestaciones ahí, algunas apariciones. Para que me sigan en nuestro canal, se suscriban mi raza, yo soy el Armandillo26. ¡Fierro pariente! ¡Fierro pariente! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Andamos buscando la tumba de la novia Quilocán, para contar un poquito la leyenda de la novia Quilocán. ¡Tengo miedo! 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 ¡Tengo No, no me voy a colocar. 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 Y hay algo que quiere manifestarse que lo haga ahora, nosotros podemos darte luz. Uy, se escuchó como si estuvieran abriendo una puerta. ¿Se escuchó algo así como que abriendo una puerta? Sí, bueno. Se escuchó como que le pegaron un cristal. ¿Verdad? Sí. Gracias a ellos no me he encontrado nada anormal. Yo sé de los comunes. Pero si se escuchan algunos ruidos raros. Como que tiran piedras o como que hay movimientos. Como que tocan cristal. Silbidos. ¿Oíste? Sí. Están silbando. ¿Alguien está silbando? Tengo que guardar un silbete un ratito. A ver qué es. ¿Escucharon? Como que algo anda ahí. ¿Alguien ahí? Paco, Paco, Paco. Ven, ven. Oye, allá. ¿Es imaginación o se ve una persona ahí viéndonos para acá? Allá, ¿verdad? Parece. Sí, mon. No, parece que se ve algo allá, güey. ¿Allá, güey? Allá, mira, allá. No creo. Hay que guardar silencio y para eso escuchamos algo. Mira, por aquí es donde digo que se escuchan como las abejas. Sí. Y aquí se escucha todo más tranquilo. Sí. Mácizo. Se escucha más tenso. Yo ando sudando, mira. Ando sudando, macizo yo. Bestia. ¿Qué pasó? Me espanto ese mono. Te dije. Ese era el que te está diciendo. Yo creo que con un susto. Es un fraile, ¿le parece, verdad? A ver, lo vejo. ¿No habías pasado por aquí? No. Mira, ahí hay una tumba. Esta como que era vieja y la modernizaron. Sí, ya, man. Mira, la que andamos buscando meramente no la hallamos. Mira, aquí hay las cubicas, mira. Como que aquí duerme algo, ¿verdad? ¿Puchaste? ¿Te quitas? ¿Verdad? Mira. No toca nada, hombre. Yo creo que son las cubicas del velador, ¿verdad? ¿Será? ¿Durerme aquí? Sí. Yo creo, mira. Ahí están las... ¡Hala! Mira, qué bonito, güey. Güey, chaval. Uy, uy. No, 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 no. ¡Pállalo, pállalo, pállalo! ¿Qué pasó, güey? Escuchó un ruido, se escuchó un ruido. Vamos, vamos, vamos. Venía para acá, güey. Vamos, vamos, vamos. No pasa nada, güey. Ñonga. No pasa nada, güey. Pero ya como que movieron un chingo de ojos cuando estaban caminando. Alguien ahí. Alguien ahí. ¡Otro gato! Hoy se escuchó un ruido. Sí, ya, sí. Como que movieron algo. Sí, simón. Para acá, güey. Para acá, para acá. Como casi se escuchó ruido para acá, güey. No sale para allá, güey. Yo creo que para allá. Esta lámpara está bien debida. Es que se ve como una persona del fraile, mira. ¿Ya viste? Sí, pero es del fraile. Para acá se siente bien teatrico, güey. ¿Te siente bien tenebroso, güey? Sí, muy bien. Ah, no, no. ¿Por qué va por aquí, verdad? No. ¿Y por esta? Ah, no. ¿Sabes qué? Aquí está bien teatrico. Siento un aire... Como el que se sofoca de una, ¿no? Mira. Se sofoca y corre un aire largo. Ay, se siente algo pesado, güey, güey. Como algo de... Como algo de... Como algo de terror, así de mierda, güey. Mira, aquí lo vimos pesado, güey. No te vayas, yo te vayas, chacalín. Toma el video, güey. Mira. Mira, como ahí como que se meten a hacer rituales o algo, güey. Porque ahí hay ceniza, mira, güey, allá adentro, ¿ya miraste? Güey, está quemadora. Sí, ma. Como que se meten a hacer ahí rituales. Güey, 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 güey. ¿Qué? Los rejas se están moviendo. Está bien pesado como se están moviendo. ¿Cuál reja, güey? Esta. No mames. A ver. Neta, güey. Sí, ¿no viste que se está moviendo? Lúbrela. Sí, güey, se movió. ¿Ya no está moviendo? Creo que se despegó. La reja se mueve, güey. Sí. Seguimos en el panchón, mi raza. Llegando a los pasillos. A ver qué vemos. Para normal aquí. Vamos para esta. Vamos a la salida. Seguimos varias vueltas, ¿verdad? Sí. Bueno. Pues ahí quedó, mi gente. Estuvimos recorriendo el panteón San Juan por todos los pasillos. Ahí mirando algunas manifestaciones. O escuchando algunas risas de los niños. Algunos pasos. Nada fuera de lo normal. Algo sencillo. Pronto vamos a regresar para hacer un vellito un poquito más largo. Hoy me acompañó el Huesos. Y el Moyayo. Que presenta en la cámara. Pronto seguiremos con otro vellito más. Para que nos sigan en nuestras redes sociales. Para que le den like. Para que se suscriban, mi gente. Yo soy el Armandillo26. Nos despedimos. Alistirio único de los sinaloenses. Y arro pariente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!